el día de hoy voy a preparar un guantán frito y para el anillo vamos a necesitar lo siguiente ok vamos a necesitar un diente de ajo esta preparación ya la hice en un video anterior este de aquí es solamente pollo, un toque de sal y un diente de ajo aquí tengo mis hojas de guantán y ya las voy a rellenar con un poquito de agua así que mucha atención a esto ok si lo haces correctamente te tienen que quedar idénticas a esto yo puse a precalentar mi aceite en mi sartén mágico en todo caso mi recomendación sería la siguiente que utilicen suficiente aceite para que puedan freír sus guantanes ya que estos se expanden dentro de un momento mientras se calientan yo regreso de estas que tienen teflón mucho cuidado y se ven que bonitos y doraditos quedan en estos guantanes cuantanme ahi estas aquí por un amigo les debemos decir popler se quedan muy buenos ok voy a poner dos de estos dos mas voy a poner dos de acá a ver quiero ver quién es experto cuáles están primero y cuáles después ok les voy a comentar una anécdota estas dos guantanes que ustedes ven acá son de masa que compré y los dos que ustedes ven acá son de la masa que yo preparé y dejé un video ahí no hay diferencia alguna si se dan cuenta asi que atrévanse a preparar su propio guantan aquí hay algo importante aquí el aceite ya está súper caliente por eso hay que estar más atento a la cocción esto es como cuando uno pone a hervir leche o cocina verde uno tiene que estar aquí pegadito no enseguida se te quema pero no se quema tanto un poco bien como pueden ver esta es la preparación de guantan frito recuerden suscribirse y activar la campanita para próximos videos hasta la próxima vamos a colocar nuestro primer guantan como les dije recuerden tienen que prácticamente nadar en aceite y si ven y si ven que aguantan se expande no le pongan tantos tampoco me ponen en este espacio me traen cuatro así que es una manera en que se puedan freír y cocinar el relleno ustedes hay que estar bien atentos a que no se nos pase la cocción porque se nos quema cuando ya están cocinándose estos aquí ya empiezan a a tornarse un poquito más digamoslo de esta manera más pieza la masa ahora vamos a girarlo a darle la vuelta si ven se ve doradito como pueden ver no se quema por eso es bueno que se cocine suficiente aceite para que pueda movilizarlo incluso aquí hay un litro un litro y medio aproximadamente ok bien voy a ir retirando mis montanes para poner otros vamos a curar estar atento para que no se vayan a quedar con este aceite ya tuvimos nuestros primeros cuatro vamos a poner cuatro más siempre pónganlos separaditos para que puedan a ver como les dije al principio esto se expande ok me destruyó un ratito casi que se me quema bien los otros guantanes que ustedes ven aquí son de masa de guantán en caldo por eso son más finos y la forma que tienen las hice pequeñitas así como en una foto anterior en un video más adelante pondré cómo se hacen este tipo de guantanes vamos a retirar nuestros guantanes con mucho cuidado si ustedes utilizan si ustedes utilizan si ustedes utilizan